Nosotros estábamos en la tienda de la isla de Cuba y sentimos una explosión. Lo menos que nos íbamos a imaginar era que era aquí al lado de la escuela de los muchachos. Y de pronto se oye un silencio y se oye una explosión más grande. Tenemos una escuela aquí y vamos a evacuar la escuela. Vamos a evacuar la escuela completamente. Hay mucho pánico aquí. ¿Recibió? Es importante porque eso es una cosa que no es fuera de lo común. Eso no es nada que sea habitual verse en nuestro país, sinceramente. Yo tengo 45 años y nunca había vivido esa experiencia. Bastante triste y desesperante, vaya, porque nosotros somos los representantes de los niños en la escuela. Y tantos niños y asustados y tener que tomar una acción rápida. Porque lo fundamental es que a ellos no les sucediera nada. Y no hubiera que decir, vaya, aún más que teníamos que lamentar. Y entonces, bueno, con ecuanimidad, calma, porque si ellos estaban alterados, no te puedes, los fuimos evacuando por la escalera principal. Y entonces ya después se trasladó al otro grupo, también se evacuó. Y todos tranquilos, que yo les pedí que no se alteraran a pesar de que estaban, para que no se accidentaran por la escalera. En ese momento no veía nada, mis alumnos me desesperaron. Entré en un estado de desesperación grandísimo. Grandísimo, grandísimo, porque no veía nada. Yo pensé en ese momento, en todos, y quería, y no veía, ya no veía ninguno. Y no se veía nada. ¿Por el humo, digo? Sí, por el humo, digo, mucho, 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 mucho. No se veía nada, sentía nada más que las voces de ellos, las griterías. Y llamando a mi profe, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? No sé. Pero vamos a irnos transitando por la escalera, despacito, vamos, no se vayan a maltratar, no se vayan a lastimar. Pero fue una experiencia bastante triste y dolorosa. Las aulas se sufrieron la defectación. Gracias que no tuvimos que lamentar perdida del niño, ni accidentes graves, ni nada. Pero cuando logramos subir para aquí arriba, para Monti, para ver lo sucedido, vimos que estaba el edificio de Sanatoga completamente en la alzada derrumbada y toda la escuela había reventado los cristales, las puestas habían ido y nos mandamos a correr para ver a los muchachos. Verdaderamente en momentos que, porque te digo, tú no se puede decir con palabras, porque es una angustia que te cae, porque tu hijo estaba aquí adentro, entonces tú veías a los muchachos, algunos con la camisa de mi sangre, otros que tenían la cara, los profesores llorando, los muchachos alterados gritando, los padres buscando a sus hijos, que estaban preguntando ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está mi gana? ¿Tú lo has visto? Fue un momento desesperante, verdaderamente, pero bueno, gracias a Dios no sufrieron mucho daño, porque verdaderamente para como quedó la escuela era para que muchos niños estuvieran afectados, porque todo el aula esa, todo el lateral, enfrente de la escuela, para esos muchachos de primer grado, gracias a Dios están vivos, porque eso se fue completamente abajo, como reventaron los cristales, no sé qué decir, pero me da la angustia. La angustia que te cae es demasiado, y tú corriendo y ves que no ves a tus hijos, entonces te decían que estabas en un lado, tú te dirigías para allá y te decían, no, lo habían corrido para acá, porque los maestros hicieron lo máximo que pudieron viste, sacaron a todos los muchachos de la escuela, lo más rápido posible, en minutos, porque yo siento la primera explosión y te digo, me mando a correr, ya cuando siento la segunda, que estoy aquí, porque estaba ahí mismo en la isla de Cuba, ya casi todos los muchachos estaban afuera, para no decir que todos estaban afuera, en distintas áreas, pero todos los muchachos estaban afuera con sus maestros. Tú ves a los maestros llorando, buscando a los muchachos de si me falta uno, si a aquel no lo encuentra, verdaderamente, uno lo dice, pero vivir en momentos difíciles. Yo, con los muchachos, todo es muy rapidísimo, verdaderamente ser maestros. Para la situación y el momento que vivieron, yo no sé cómo lo hicieron, porque en una situación así, yo no sé lo que hubiera hecho, porque no es encargarse de uno ni dos niños, es encargarse de un aula entero, y que todos los muchachos estén vivos. ¡Gracias!